Aniohaseyo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume Oigan, estoy super enfermo, tengo mucha gripa, entonces tengo la cara super destruida, mas que lo normal Entonces por eso pues no me van a poder ver en la pantalla, pero miren, ese no es motivo para que no demos chisme coreano el dia de hoy Porque la verdad es que dentro del mundo del entretenimiento coreano, todo esta sucediendo Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín, tu a mi no me conoces El dia de hoy vamos a hablar acerca de lo que esta sucediendo con Sungri, pobre hombre, le esta lloviendo, encima fatal, cada vez le va peor Entonces esta metido en una serie de situaciones que lo han puesto en desventaja frente al publico coreano Recordemos que el publico de Corea del Sur no se toca el corazon cuando hay que destruir a un idol Y eso están haciendo con Sungri y con G-Dragon de Big Bang, así que a continuación en este video Te voy a dar todos los detalles y te voy a platicar que es lo que esta sucediendo con estos dos idols Así que si tu te quieres enterar de todo, quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte al canal, picándole al botoncito que esta acá abajo que dice suscribirse Activa las notificaciones en la campanita que esta a un lado para que así Youtube te la dice cada que yo suba un nuevo video Sígueme en todas mis redes sociales, en la caja de descripción te voy a dejar los links Y recuerda que si te sale algún anuncio en este video no los quites, ve los completos por favor Porque si me ayudas a que un coreano me pueda venir a curar de esta terrible enfermedad que tengo Que se llama gripa coreana, no es cierto pero si, vean los comerciales Amigos, a nuestro Sungri le esta yendo cada vez peor con el publico coreano Y es que despues de haber sido victima de un escandalo en el que su nombre se veia afectado Ahora, luego de que parecia que todo se habia calmado Vuelve a salir un escandalo que lo involucra en temas de prostitución y drogadicción Esta situación ha hecho que Sungri tuviera que cancelar todas, absolutamente todas sus actividades En Asia y haya sido interrogado por mas de 8 horas por la policia coreana Pero Sungri no es el unico integrante de Big Bang que ha sido involucrado en un escandalo Pues G-Dragon tambien se convirtio en tema esta semana en Corea Luego de que el publico coreano presionara al ejército Para que diera una declaracion del porque G-Dragon tenia un trato especial dentro del servicio militar Este tema fue sacado por un medio de comunicación en Corea Que informaba que G-Dragon habia sido tratado de manera especial en donde cumple con su servicio militar Principalmente porque habia tenido entre 50 a 75 dias de vacaciones en lo que lleva de servicio Esto porque supuestamente habia sufrido de problemas de salud Mientras que el resto de los cadetes cuando cumplen con su servicio militar Solo tienen derecho a 28 dias de descanso durante los 2 años que pasan en el servicio militar Los internautas coreanos han dicho que G-Dragon esta jugando a cumplir con el servicio militar Pero la verdad es que no lo esta haciendo Pues pasa la mayoria del tiempo en el hospital o solo cumpliendo en algunas ocasiones Y por eso no ha sido promovido a cabo Debido a que siendo un soldado privado puede ser protegido por los generales de la zona militar en la que se encuentra Ante esto la agencia de G-Dragon no ha dicho nada Pero si ha sufrido las consecuencias Pues los internautas opinan que todo esto se trata de un arreglo De YG Entertainment para proteger a G-Dragon Y por lo cual las acciones de YG luego de este escandalo han iniciado a caer drasticamente En cuanto a Zungri el esta aun peor que G-Dragon Primeramente si recuerdan hace algunos videos atrás Les hablé de que Zungri había sido involucrado en un escandalo de un club nocturno Donde habían golpeado a una persona Pero esto destapó otros temas de prostitución y de tráfico de influencias dentro de ese mismo club Pues cuando parecía que todo ese asunto estaba llegando por fin al final Un nuevo escandalo que involucra a Zungri fue dado a conocer por los noticieros de Corea ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y es que un medio coreano reveló capturas de pantalla de una conversación entre Zungri Un cantante y el CEO de una compañía de inversiones a nombre de Zungri En estos mensajes hablan de conseguir prostitutas para convencer a directivos importantes de otras empresas A invertir con ellos A cambio de que estos directivos inviertan en la compañía de Zungri Ellos les ofrecen favores sexuales y sobornos Este escándalo provocó que WG diera un informe oficial En el que declara que las capturas de pantalla son falsas Y que tomaría acciones legales en contra de quien las publicó E inició con este escándalo que daña a Zungri y a la agencia Además dijo que cooperarían en todo lo que fuera necesario Mientras tanto, la policía metropolitana de Seúl también dio un comunicado Y dijo que tomaría en serio las declaraciones y las capturas de pantalla Para iniciar con una investigación profunda a todos los involucrados Incluyendo a Zungri Las compañías involucradas en este asunto Y la agencia de la esposa del otro cantante Declararon que todas estas conversaciones habían sido falsas Con el objetivo de crear escándalos Y que no habían existido tales pláticas ni prácticas de prostitución Más tarde, Zungri también dio un comunicado Donde dejaba claro que cooperaría en todo Para demostrar que él era inocente de todo lo que se le estaba culpando Mientras esto sucedía El tema de que Zungri había inhalado sustancias ilegales en un club nocturno Estaba cobrando fuerza y traían a la luz nuevamente El escándalo de drogas en el que Zungri estuvo involucrado hace un par de años atrás El público coreano no tardó en atacar a Zungri Y pedir a la policía que se investigara este otro asunto Debido a que no era la primera vez que Zungri se veía envuelto en estas situaciones Ante esto Zungri y su agencia declararon ese mismo día Que era falso que él estuviera inhalando sustancias ilegales Y más aún en un club nocturno donde todo mundo lo podía ver Esto no ayudó mucho a Zungri Y él acudió voluntariamente al departamento de policías Donde se le tomaría su declaración Y además se le realizarían pruebas capilares y de orina Para saber si había utilizado alguna sustancia ilegal La prueba capilar puede detectar si alguien ha consumido drogas en los últimos dos años Finalmente Zungri salió del departamento de policías Luego de más de 8 horas de estar en interrogatorio Y dijeron que esperaban los resultados En el informe preliminar de la policía Los resultados de Zungri fueron negativos Pero la policía y YG dijeron que estos resultados aún no son 100% oficiales Pues deben de hacer algunas otras pruebas a profundidad Y se darán a conocer los resultados finales en una o dos semanas Debido a esta situación y a la de G-Dragon Las acciones en el mercado de YG están por los suelos Y es que por una parte están grupos como Blackpink Icon y Warner que están trabajando para poder contribuir a la agencia Y por otro lado están los idols de YG que están siendo involucrados en escándalos Que si bien podrían ser falsos Pero por lo mientras ya dañaron su imagen y la imagen de la agencia Lo cual no beneficia en nada ni a los idols ni a YG Recordemos que el público coreano jamás se olvida Y a pesar de que se declaren que estos temas sean falsos El escándalo ya se creó Y siempre estos idols van a estar como bajo la lupa por parte del público coreano Luego de esto se informó que debido a toda esta situación Todas las actividades de Tsungri fueron canceladas Incluyendo los conciertos que realizaría próximamente en Japón Waji dijo que Tsungri pondría pausa a todas sus actividades Para poder apoyar en la investigación Y así demostrar que él no tenía nada que ver con los escándalos recientes Y pues bueno chingos hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Esto es lo que está sucediendo con Tsungri Muchos de ustedes me pidieron a través de Twitter y de Instagram Que yo hablara sobre este tema Perdón que no lo haya tocado luego luego Pero es que seguía muy enfermo Ahorita sigo enfermo pero pues ya Por lo menos puedo hablar un poco más Y pues ya hay tiempo de grabar los videos Esperen el próximo video Y las próximas publicaciones que voy a estar haciendo En este canal que es de chisme coreano Y en mi canal de noticias de BTS Donde pues evidentemente nada más hablo de BTS Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Me pueden seguir en todas mis redes sociales En la caja de descripción les voy a dejar los links En la pantalla les van a estar apareciendo recomendaciones A otros videos que he subido a este canal Para que vayan y los vean Y pues nada nos vemos hasta el próximo video Bye bye ¡Gracias! y y y y y y y y